Los Coyotes de Saltillo Soccer salieron la tarde del domingo a la cancha del Estadio Olímpico que los ovacionó y los vio conseguir uno a uno los encuentros de la temporada regular donde salieron como líderes y serio rival a vencer de la liga de tercera división profesional. Esta tarde se jugaban el ascenso con dos goles en contra como visitantes después de haber perdido el partido en León en contra de Footcar por lo que era una tarde de salir a conseguir una tajante diferencia en el marcador para continuar con vida en la liguilla. La afición poco a poco llegaba para apoyar el equipo de caza con la esperanza de ver a su equipo avanzar en busca del sueño del ascenso tan esperado por el equipo capitalino. Así arrancó el encuentro con la intensidad a tope y con la garra y explosividad característica de Coyotes comenzaron a rozar la zona de anotación entre amonestaciones y muchos jugadores caídos mientras el reloj seguía avanzando. No fue sino hasta el minuto 31 que Ángel Crespo le regaló la esperanza a la afición que rompía de emoción siguiendo las celebraciones hasta el segundo tanto a manos de Ángel Crespo en el minuto 54 con lo cual colocaron el partido dos goles por cero y llevaron el encuentro a la tanda de penales donde finalmente el equipo saltillense no logró superar la efectividad de los tiros del equipo visitante por lo que el equipo de caza se queda una vez más fuera de la liguilla sin embargo y a pesar de su gran actuación los saltillenses no lograron acrecentar la diferencia en el marcador en el momento adecuado por lo que se quedaron fuera de la fiesta grande en una salida del torneo que para nada hizo justicia al gran trabajo que realizó el equipo a lo largo de la temporada y sin lugar a dudas ganó el corazón de la afición saltillense que seguirá soñando con el ascenso. Informo para RCG Deportes, Diego Viveros.